Hola, ¿cómo están chicos de Moda en la Ciudad? Estamos en la hermosa ciudad de San Luis Potosí, en la pasarela de la Universidad Marista. Yo soy Alon Vendez, acompáñenos. Nos encontramos con la diseñadora Selena Méndez, quien presentó una colección en la pasarela. Nos va a platicar un poquito de su colección. Hola, buenas noches. Yo soy la diseñadora de Betxame y le voy a contar de mi colección que se llama Lady Boss. Esta colección es inspirada como en las mujeres que son valientes, que son luchadoras, como jefas de su propia vida. Lo que queremos reflejar con ella es que puedas de alguna forma ser como, no sé, que te empodere, seas como líder de tu decisión, de tu vida, que de alguna forma reconoces como las fortalezas que hay en ti y puedas ir por la vida conociendo esa fuerza, pero aparte como utilizándola, ¿no? Entonces es un poquito de lo que queremos reflejar con nuestras prendas y que las mujeres se visten con mucha seguridad y que logren todos sus objetivos y sus metas es a través de verse preciosos. Estamos con alguno de los invitados a la pasarela de la Universidad Marista y nos van a platicar un poquito de su experiencia hoy. El evento estuvo, la verdad está muy padre, que le den el espacio a muchos de los diseñadores emergentes que están aquí en San Luis, que la verdad tienen muchísimo talento y yo creo que este espacio les está como bastante auge y bueno, que los conozcan, vengan a San Luis, conozcan muchas cosas. Sí, y todo el talento que tenemos en la ciudad. Bueno, pues yo creo que también estuvo muy bien organizado el evento, unas felicitaciones a la Universidad Marista porque sinceramente les quedó bastante bien y pues ya vimos el nuevo talento de los diseñadores potosinos que ya por ahí estuvimos platicando con dos o tres y bueno, pues hay talento en San Luis, claro que sí. Claro que sí, y acompáñenos a seguir viendo más este evento. Además de diseñadores excelentes, también tenemos otros talentos emergentes como son maquillistas y peinadores. ¿Nos van a platicar un poquito de su experiencia? Claro, fue una grandiosa experiencia, la verdad. Estar detrás de todo lo que es una pasarela con los diseñadores, con las modelos, los tipos de piel, los ojos, estar con ellas y compartir un poco antes de que entren a la pasarela es grandioso, la verdad. Sí, la verdad es un poco difícil. También los peinados y el cuento de la pasarela. Sí, pues la verdad estaba muy bien ese principio porque es la primera vez que vengo a un tipo de evento tan grande como este y pues sí, es muy diferente estar ya... En el estudio, en la práctica. Sí, es muy diferente estando ya con ellas peinando que verlo en la práctica y todo y la emoción que te da de ver que tu obra está ahí. Sí, es que tú has mucha adrenalina en este evento, la verdad, quédense para seguir viendo. Hola, estamos con la coordinadora de la carrera de modas, Sandra Terán. Ella nos va a platicar un poquito de la propuesta que tiene la Universidad Marista para la moda. Hola, ¿cómo están? Pues en realidad la propuesta de este desfile era conjugar lo que era la tecnología con la moda. Este, hacer una propuesta donde utilizáramos materiales alternativos, máquina 3D, luces, ocupar un poco de lo que es el docente industrial o la ingeniería. Que está ahorita emergiendo mucho, ¿no? Esas nuevas, este, como sinergia entre materiales, con moda, o sea, todo. Sí, es como una propuesta diferente, ¿no? Sí, la verdad. Y además, como que llama mucho la atención. Sí, como vimos en la pasarela, estuvo increíble. La verdad, todas las personas estaban emocionadas, a ver qué más iba a pasar, qué iba a salir, porque los modelos estuvieron súper bonitos. Y pues, claro, con la coordinación, perfecta. Gracias. Che, y nos encontramos ahora con la maestra y diseñadora Sandra Medrano de la Universidad Marista, y nos va a platicar, este, ¿cómo es el diseño de San Luis Potosí? Bueno, el diseño de San Luis Potosí realmente ahorita está como poco a poco emergiendo un poco más. Como maestra, yo sugiero siempre estar alertando a los alumnos a que creen, a que innoven, a que tengan nuevas propuestas, busquen siempre seguir adelante. Voy a enseñarles que no hay un punto en el que se puedan estar. Realmente, ellos siempre pueden ir más adelante. Claro, siempre buscando la mejor calidad. Y seguimos buscando un trastorno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!